Tenemos acá la presencia del Coronel Juan Silva, que nos van a venir a decir algunas cosas que están haciendo con los más necesitados. Coronel Juan, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Fuertes palmas para nuestro Coronel Garamba, jefe realmente de la policía en nuestra región, haciendo una obra benéfica, en especial la gente más humilde. Coronel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Lely. Gracias por la invitación a todo tu equipo de producción para poder expresar lo que ahora está haciendo su policía nacional acá en la región de Loreto. Sobre todo en aquellos lugares donde hay una extrema pobreza y estamos constantemente nosotros yendo a esos lugares. No necesitamos que vengan a nuestras oficinas, sino nosotros estamos yendo a esos lugares para poder brindar este apoyo. Sobre todo esas personas que no tienen nada que ver con la delincuencia, esas personas que no tienen nada que ver con lo que es la problemática de la criminalidad. Pero sin embargo necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, ¿no? Claro que sí. Coronel, ustedes básicamente están con esta ayuda humanitaria. A todos habidos y por haber. Sin excepción, acá no hay tema religioso, no hay tema político, el tema de ayuda al ser humano. Nuestra policía nacional ahora quiere ser partícipe, quiere involucrarse en los temas estos y compartir estos cinco minutos, diez minutos con esta familia. Yo creo que hacemos una obra no solamente humanitaria, sino una obra social verdadera, como tiene que ser una policía nacional con su pueblo. Coronel Silva, pero hay alguien que le está apoyando a ustedes en cuestión de materiales, de donaciones. Sí, sí, yo agradezco mucho. Este es un trabajo que lo estamos realizando desde 2010. Iniciamos en Ucayali, estuve yo trabajando cinco años en Ucayali. O sea que ese proyecto ya estaba ya. Y ese proyecto está iniciado en 2010 juntamente con la Comunidad Cristiana Off the Transmission. Ellos son familia, amigos de Estados Unidos. Yo conformo, ahora soy vicepresidente. La señora Kimberly que está ahí en la pantalla es la presidenta. Ellos dan todo, todo, la ayuda logística de esto, ¿no? Podemos ir con colchones, medicina, ropa, silla de ruedas, construcción de colegio. Podemos hacer todo gracias a estas personas que todavía existen en el mundo. ¡Ay, qué lindo! Y hay algo muy importante que usted ha mencionado al inicio de la entrevista. Es de que no es una necesidad, no es la necesidad del ciudadano irse a las oficinas de ustedes, sino que ustedes recurren a ellos donde que hay vulnerabilidad de estadística de pobreza. Claro que sí. Es una forma de darle una confianza al ciudadano, ¿no? La ayuda va a ser permanente hasta cuando Dios nos permita trabajar acá en esta región de Iquito y va a ser con el mismo corazón que le hemos hecho en todos los lugares donde hemos trabajado. ¡Se merece un gran aplauso, Dios mío! ¡Se merece un gran aplauso! Gracias, Coronel Silva, por estar con nosotros, por compartir esas bellas imágenes, esas donaciones que estás llegando a nuestra población.